Diciendo que sí, diciendo que sí Y él no se baila diciendo que sí Comiendo la cabeza y los dedos así Diciendo que sí, diciendo que sí Dic, 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 dic... Diciendo que sí, dic, dic... Diciendo que sí, diciendo que sí Diciendo que sí Arriba y pa' abajo Diciendo que sí Arriba y pa' abajo Diciendo que sí Diciendo que sí